Verá, dichoso el ojo que te ve ¿Qué haces Miranda? No hay más, dame un poco de Coltix Hidra Que vengo de una maratón y estoy re deshidratado Te juro, estoy seco, seco Sí, claro, tomá Che, no te tenía deportista Larga la maratón Miranda Sí, 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 me miré como 5 temporadas de corrido Gracias, sigo camino a ver si estoy en el coileo Coltix Hidra, lágrimas humectantes y lubricantes Para el alivio de los ojos secos Coltix, ojos frescos, siempre Coltix, ojos frescos, siempre